Hola, el día de hoy veremos 4 tips para aprender a cómo ser más tolerantes. Comencemos. El primer tip se basa en cuidar lo que decimos. Muchas veces respondemos con agresividad, groserías, enfados, etc. Lo cual provoca mucho malestar, tanto a las demás personas como a nosotros mismos después de unos minutos cuando ahí sí pensamos que fue lo que se dijo. Tenemos que ser mesurados con nuestras palabras, ya que bastan muchos días para poder tener confianza con otra persona, pero tan solo basta un par de minutos para enviar nuestras relaciones a situaciones complicadas. Así que a cuidar nuestras palabras y sobre todo a pensar antes de actuar. El segundo tip es no entrar en batalla. Cuando escuchamos opiniones o ideales diferentes al nuestro, empezamos a defender nuestro punto de vista a capa y espada, sin darnos cuenta que ya estamos sumergidos en una pequeña batalla por hacer prevalecer nuestra opinión y por hacer que la opinión del otro cambie. Esto nos puede llevar a situaciones muy problemáticas, así que debemos pensar de forma inteligente y comprender los diferentes puntos de vista. Hay que comprender que cuando alguien te dice algo que no va conforme a tu opinión, no está colocando en juicio tus pensamientos ni tus creencias, ni mucho menos tu valor como ser humano. Mejor escucha atentamente, ya que una de esas opiniones podría hacerte útil en otro pasaje de tu vida. El tercer tip es ponerse en los zapatos del otro. Debemos comprender por qué esa persona está actuando de esa manera, qué le sucedió, cuáles son sus experiencias, culturas, etc. para estar diciendo las cosas que menciona. Y más que pensar en atacar, ayúdale a refrescar su punto o a complementarlo, por medio de una buena opinión acerca del tema. El cuarto y último tip es ser parte de la solución. No debemos enfocarnos en buscar él o los culpables de la situación. En lugar de criticar, debemos aportar opiniones y actos inteligentes que ayudan a solventar el inconveniente que se está presentando. Recuerda que todos somos seres humanos que habitamos este mundo. Y no porque alguien tenga una opinión diferente a la tuya es superior o inferior a ti. Así que el mensaje que quiero que te lleves es que todos debemos respetar la individualidad. Antes de terminar, me gustaría compartirte la siguiente frase. Esto es todo por hoy. Espero que este corto video te haya aportado algo de valor. No olvides suscribirte a nuestro canal, darnos un me gusta y compartir con las personas que creas les puede ser útil esta información. No siendo más, nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.